No acaba un año y el otro es en filo Las que sobresaden en mi Borinquen La reunión es la festividad de las que sobresaden en mi Borinquén La fiesta no para, no para, no para La fiesta no para, no para en mi Borinquén La fiesta no para, no para, no para La fiesta no para, no para en mi Borinquén Llega año nuevo y trae los reyes magos Día de enamorados hay que celebrar Luego la pasión seguida entre mayo Ve que celebramos el día de mamá Las graduaciones llegan en verano Y no nos olvidamos del día de papá Las patronales vemos en las plazas De hablar de la playa noche de San Juan Regreso a clase, día de acción de gracia Y a las navidades de vuelta aquí está La fiesta no para, no para, no para La fiesta no para, no para en mi Borinquén La fiesta no para, no para, no para La fiesta no para, no para en mi Borinquén Aquí todo el año hay fiesta Aquí celebran hasta bautismo en muñeca En bailo celebran todo el año No sueltan la cadena Si la fiesta te sentía El vecino se despierta No se enojan, se quitan la pijama Y se unen a la fiesta Ella Chali, ¿dónde es la fiesta? En todo Puerto Rico, Victoria No, no para Y hoyo con salsa Mucha falta Victoria Chali Se celebran los carnavales de vino En mi Borinquén Y en verano las playas los festivales sabrosos En mi Borinquén Y la fiesta patro a calle En mi Borinquén Parranda, parranda En la navidad de parranda En mi Borinquén De feria en feria y en vacilones se anda En mi Borinquén De esquina, esquina, de calle en calle No para En mi Borinquén Hay fiesta en toda América Latina Muy payas La fiesta no para No para No para La fiesta no para No para En mi Borinquén La fiesta no para No para No para La fiesta no para No para En mi Borinquén ¡Eh! ¡Te confes! ¡Oh! 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 Gracias.